Buenos días, fortineras, semifinalistas, ¿cómo están? Este es un nuevo video, acá en el Mario Alberto Kempes. Hay aplausos, pero son... Los aplausos se los lleva Vélez, estamos entre los cuatro mejores de América. En el Mario Alberto Kempes, repleto de hinchas de talleres, Vélez silenció el Kempes. Por más que haya aplausos ahora, por más que se reconozca lo que hizo Caillinha, Vélez está entre los cuatro mejores de América, casi impensado, semifinalista. Si Mauricio Pellegrino decía que Vélez tenía jugadores verdes, que Vélez estaba verde, bueno, el cacique Medina los transformó en guerreros. El cacique Medina volvió vivo hasta a quien estaba muerto. Como por ejemplo Jara, muy criticado quizás. Estamos acá, pasa todo el mundo y la verdad que estamos en semifinales, es una locura. Disfruten, los que no pueden estar en Córdoba, disfrútenlo de sus casas. Los que están mirando este video, disfrútenlo. No todos los días está en semifinales. Siete años, nueve años, ocho años tenía cuando llegamos a semifinales contra Peñarol. Y ahora, quizás me vaya a Brasil, no sé, díganme ustedes. Vamos a Brasil, vamos con estos blogs a Brasil, vamos a copar el Maracaná. Silenciamos otro estadio. Impresionante Vélez, de la mano del cacique Medina se vuelve a meter en semifinales. Díganme su mejor recuerdo en la Copa. Y acuérdense, cuando Vélez llevó a semifinales, ¿dónde estaban? Porque hoy Vélez nuevamente está en semifinales. Perdón por la desprolijidad, estoy gritando. Hay mucha gente hincha de talleres. Es una locura, pero estamos acá. En el lugar de los hechos, acreditados obviamente, mañana tienen el blog. Y esto es una locura total. Real, festejen, festejen con responsabilidad obviamente, pero festejen porque no todos los días se está entre los cuatro mejores de América. Después vemos el tema de las multas, después vemos mil cosas. Pero Vélez está entre los cuatro mejores de América. Con refuerzo de jerarquía, con los pibes, con Godín. Si Godín juega, si Godín no juega, no me importa. Vélez está entre los cuatro mejores de América. Semifinalistas, carajo. Vamos Vélez, carajo, a seguir más que nunca, a seguir apoyando al Fortini y ahora a darle a todos para adelante. Le ganamos a River, le ganamos a Talleres, ¿por qué no ganar la Flamengo? ¿Por qué no ilusionarse? Esto es la Copa. Y Vélez, hoy se transformó en un equipo copero. Con un jarabivo, con jugadores que, sí, estaban haciendo tiempo, loco. Estaban haciendo tiempo porque así se juega la Copa, así es esto. Y esto es la Copa. El cacique Medina entendió cómo se tenía que jugar la Copa, hasta tiró una trompada desde el banco de suplentes. Y así Vélez está en semifinales. Entre los cuatro mejores de América, no lo puedo creer. Estoy tranquilo, estoy intentando ser pasivo, porque la verdad que la situación es delicada. Pero, señoras y señores, estamos entre los cuatro mejores de América. El Kempes, silenciado. Vélez, adentro de las semifinales, viejo. De las semifinales, con un plantel que, te digo la verdad, ilusiona. Te digo la verdad, este plantel ilusiona. A más de uno, hasta los que no creían. Porque a River se le ganó, se le ganó a Talleres con autoridad. Julián Fernández, una de las mejores apariciones. Lástima la de David Osorio. Pero Vélez es locura y está en semifinales. Disfruten, estamos en semifinales. Este fue un novio sobre Vélez Arfiel. Chau, chau.